Donde informa la comarca, este es el Bajo Aragón, Donde informa la comarca, son los martes y los viernes, Cuando llegan nuestras casas, Cuando llegan nuestras casas, Este es el Bajo Aragón. Por saltarte yo en la broma, me quieren llevar preso, Como algo hacía el flagón. He perdido la cabeza, desde el mismo momento, Que saliste al balcón. Y es el brillo de tus ojos, me ha levantado el alma, Me ha roto el corazón. Por si es poca la amargura, se le ha muerto la burla, Los cabras y el pastor. Esa es lo que alumbraría, se me le cante ocurriría, La hecha esta canción. Pero si el amor se diera, sonar unos guitarros, Y sales tú al balcón. Te cantaré yo en la ronda, que sea lo que yo quieras, Lo que quieras, Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Muy bien, alcalde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!